La clase pasada estaba empezando a saber lo que son integrales de contorno en variadores de complejo y bueno hoy vamos a terminar un poquito del tema de este para llegar al tema del integral de cochecos después vamos a ver la fórmula integral de cochecos, ya ven que los nombres son medios del caos pero cada uno tiene que ver con la forma totalmente diferente y al final de la clase vamos a ver el teorema de 5, también es una clase de MC pero si no nos da tiempo no importa porque podemos terminar la próxima que está un poco más resumida terminamos el tema de valores complejos bien, resumiendo lo que vimos en la clase pasada, estábamos viendo, lo vimos que este tipo de sumas que es prácticamente una suma de Riemann integrales que ustedes vieron en el cálculo ya estamos reemplazando aquí pero ahora nos vamos a mover con una red de tono sobre el plano completo donde tenemos intervalos, aquí de Z0 a 1, Z1 a Z2, etc, etc estos son estos dentas ZKs, que los vamos a hacer todos juntos, bueno crecer hasta infinito el número de intervalos yo tengo la función y tiene los mismos valores en Z1, pero que pasa si en vez de sumar, digamos desde A hasta B sumar yo desde B hasta A ¿qué le pasaría al valor total integral? negativo ¿por qué? porque en vez de ahora estar haciendo Z1-Z0 voy a estar haciendo Z0-Z1 pues si le doy cuenta de esos términos, a estos delta Ks, no hay que dar cuenta de que le van a hacer un negativo al valor que no está funcionando o sea, es igual que en integrales y en los reales pues ustedes integraban de A B, les daban una cosa y se integraban de B a A, les daban menos o sea, cambiándolo de signo, podemos cambiar el sentido de integración bien, la vez pasada vimos esta pequeña formulita cuando integramos una función podemos parametrizar a Z para que me represente esta curva ok, pues lo que hacíamos es que Z va a ser ahora una función de T y T lo voy a dejar variar en que un valor inicial y un valor final que me vaya a escribir esta curva C esta forma que tenemos aquí es lo que vamos a usar inmediatamente esto lo vimos la vez pasada, es una manera de reexpresar esto para tenerlo en términos de situaciones normales de curva que se va a llevar en el real bien vamos a ver un ejemplo muy sencillito pero que nos va a cambiar la vida integral la función 1 entre Z-Z0 es una función muy simple que tiene un polvo del primer orden y Z0 ok, si queremos integrarlo en un contorno que me rodea Z0 entonces voy a tener el plano Z había un punto donde esa cosa se corta mal lo voy a llamar Z0 y quiero ver que resulta integrar esa función 1 entre Z-Z0 en un contorno circular centrado en un contorno que sea circular centrado en Z0 lo que tengo para activar el Z0 el Z0 que va a lograr toma la función infinito infinito esta cosa la va a bajar en un volcán aquí ¿se lo imaginan? ¿se imaginan esto? imagínense como una un pedazo de duble muy flexible que agarro está bien pegado ahí en un en un mar y agarro del centro lo hagas infinito entonces así por intuición si yo me centro aquí y hago un no sé pinto aquí abajo un círculo y empiezo a hacer el grande contorno que acabamos de mostrar aquí hago el contorno y aquí abajo el círculo empiezo a partir esto en pedacitos y empiezo a bajar ahí la función en los pedacitos cuando me acerco cuando hago este radio cada vez más chiquillo el valor de la función va a ser cada vez más grande pero lo estoy multiplicando por este interparo que se va haciendo cada vez más pequeñito ¿qué les dice su intuición? conforme yo me acerco cuando me cambio el radio a la tienda cero ¿cuánto debería empezar a valer la integral? infinito infinito ¿verdad? eso es lo que dice la intuición pues vamos a ver que no esa es la parte más interesante vamos a llegar a que el valor de esta integral es independiente del radio no importa cuánto me acerque el radio infinito ¿tienen alguna idea del porqué? punto clave está en que aquí lo que estoy graficando es la magnitud estoy ignorando completamente el ámbito entonces lo que va a pasar es que ok, los infinitos que están por allá atrás del volcán digamos se están multiplicando por un término de función muy alto pero tienen la dirección totalmente contraria al número completo esa va a compensar a otra dirección que va para allá entonces viéndolo desde ese punto de vista entonces parece que del otro lado si tengo un valor va para este lado y al frente del volcán va a ser otro ok, Z-Z0 lo que tenemos ahí aquí va a ser con Z0 pero del otro lado cuando va con el Z está totalmente en sentido contrario no sé si me... vamos a ver esto desde arriba entonces yo tengo aquí un Zn y aquí un Zn más 1 entonces aquí voy en esta dirección cuando yo aquí voy Zn y por aquí voy en Zn más 1 entonces voy en esta dirección entonces lo ven tengo como direcciones contrarias que entonces tenderían a cancelarse entonces más bien ahora con esta nueva información ¿qué les dice la intuición que debería dar la integral? 0 y eso es la que tampoco entonces aquí uno que anda medio perdido con intuiciones entonces mejor hay que hacerlo matemáticamente a ver que sale bien, entonces queremos esa integral para deshacernos para deshacernos de este menos Z0 que está medio incómodo vamos a hacer un cambio de variables voy a llamar a Z tilde igual a Z-Z0 ok entonces cuál es si Z-Z0 es igual a Z tilde entonces Z acá es igual de Z tilde acá es igual ¿qué pasa si derribas? de Z tilde es igual a Z entonces entonces Z tilde es igual a Z tilde y Z-Z tilde es igual a Z tilde ok entonces quedamos ya con una función más simple viéndolo desde otra perspectiva al hacer Z-Z0 estamos pasando a esta punta del volcán haciendo un mapeo lineal vamos a pasar a esta punta del volcán a que quede justo en el origen ok vamos a mover todo esto para que nos quede el origen justo aquí y entonces el círculo de radio R nos va a fijar exactamente en el origen del plano Z tilde bien entonces ¿cómo parametrizamos el círculo? una manera de parametrizarlo es el radio por el coseno de T más j radio por el coseno de T es una manera de escribir un círculo cuando ustedes ven coordenadas polares no se donde lo ven calcula la referencia no se supone cuando ven coordenadas polares ustedes ven como parametrizar un círculo era un radio por el coseno de T más T t haciendo variar el círculo de dos pi es un destino de círculo bien pues tenemos entonces esa parametrización entonces con esa parametrización sabemos que la derivada vamos a pintar la parametrización por aquí tenemos Z de T igual coseno de T igual coseno de T más puertas radios menos de T derivemos esto ¿cuál es la derivada con respecto a T de R por T? menos ceno menos ceno menos ceno de T por eso ¿ok? y derivada de ceno es el coseno por F ¿ok? ¿qué hago? hagamos un truquillo este menos reemplacemos por J al cuadrado y saquemos un J pues aquí me queda R cos T más J de R sin T que esto que está aquí o sea que no vamos a sacar un J esto que está aquí es exactamente la función entonces ¿qué es la derivada de Z fin de T? pues es J Z fin de E bien entonces devolvamos un poquito para la fórmula que teníamos pero yo quiero integrar en un contorno que es lo que hago evalúo la función en Z pero ya parametrizado en T o sea tengo que evaluar la función que tenía pero el coseno de T el coseno de T multiplicado por la derivada de esa función con respecto a T de T ¿ok? disculpa vamos a hacer eso bueno en hecho ahí tiene la función S entonces utilizando esa función me queda que esta integral va a ser 1 entre la función de T la derivada de Z a T acabamos de calcular aquí es este mismo y esto que está aquí era JZ de T ¿verdad? entonces Z de T es R coseno de T mayor que sin T esta derivada acabamos de ver que es J por esto mismo ¿ok? de T ¿qué me queda? que es la integral de este J lo puedo sacar es una constante integral de 0 a 2 pi esto se cancela con eso y me queda de T que es la integral de 0 a 2 pi de T es T evaluado de 0 a 2 pi entonces 2 pi menos 0 es 2 pi este integral es 2 pi y 2 pi J este 2 pi J que ustedes ven aquí va a aparecer ahora pero va a estar en la zona y sale de aquí exactamente esta derivación que vamos a decir entonces vean que interesante tenemos un volcán y para empezar es independientemente del radio que yo me acerque a ese al cono del volcán del terapé del terapé yo puedo hacer la integral en una diferencia del alrededor en un sitio como kilómetros de la redonda y siempre la integral me va a dar 2 pi J independientemente de estas intuiciones de que si me estoy acercando al 0 la magnitud de ese número complejo se hace infinito o de la otra intuición de que en realidad por el delta z que tengo por ahí esas cosas deberían cancelarse pero no lo hacen y quedan 2 pi J pero independientemente del la trayectoria es un un resultado interesantísimo da igual con cual círculo me muevo alrededor de un polo círculo la integral círculo me damos por otro ok bien podemos obtener exactamente el mismo resultado si usamos otra parametrización es que la función sea R por la JT es una manera de distribuir el círculo vital ya un poquito más en el mundo de los complejos vean que es idéntico usando R E a la JT es igual a seno de T más ropa sin T es exactamente lo que teníamos antes pues entonces usando lo mismo tenemos la función por este diferencial que este diferencial lo podemos obtener de esa forma entonces la derivada de esto cual es la derivada con respecto a T de R por E a la JT ok si aquí me queda R y a la JT multiplicada por la derivada de lo que está ahí adentro que sería J ok aquí me queda J por R y a la JT y R por E a la JT es otra vez la función ok es lo mismo aquí me queda R por E a la JT derivada de estos J por E a la JT estos dos se cancelan me queda otra vez J por E a la JT por E a la JT ok entonces ya sabemos cuando tenemos la integral en un contorno cerrado C D1 entre Z Z Z y Z es igual a 2pi ok esto de verdad tienen que poner a saber uno a partir de otro independientemente de cual es el rayo del círculo C que rodea Z0 o sea pongámoslo por aquí lo importante C cumple Z-Z0 en el círculo D1 bien otra vez siguiente ejemplo que pasa si yo ahora tengo un polo de cualquier orden me puse algo que no sea por bueno cuando es negativo vean que ya esto no sería un polo que sería cualquier otra cosa entonces que pasa cuando esto cuando N es diferente de 1 para uno para uno no tengo que calcular porque ya lo hice para uno no sé que es 2pi j pero que pasa si yo ahora tengo un polo de segundo orden o de tercer orden o algo así se complica la intuición sea infinito o sea la cero vamos a ver entonces nos hacemos la parametriz que se llama esta exponencial que es más simple ok eso es pa la derivada eso puede asumir y vamos a calcular la derivada entonces tendría 1 entre Z a la N hacemos el mismo traslado o sea para no estar arrastrando el Z a cero pasamos toda la función al origen o sea hacemos allá arriba Z tilde igual a Z menos Z a cero ok por lo tanto de Z tilde es igual a Z y haciendo ese cambio de variable llegamos aquí 1 entre Z menos Z a cero a la N el diferencial ok sabemos que esto es otra vez la misma función de T ok y aquí abajo si ya nos quedó algo un poquillo más enredado es la función R por R a la JT a la N ok y eso quien es pues R a la N por R a la JNT ok que va a pasar aquí yo puedo pasar este R arriba que sería menos N y R por R a la menos N es R a la 1 menos N ok es una constante se rompen de T la puedo sacar de la integral y J también la puedo sacar de la integral por las exponenciales que me queda E a la JT que también está aquí abajo entonces me queda este 1 menos este N ok de T como calculamos la integral de una exponencial va a ir a la integral va a ir a la integral de E a la AT de T va a ir a la integral de E a la AT ok ok entonces que nos queda este es este pedazo que está aquí el exponencial me queda ahí exactamente como está y lo tengo que dividir entre A sería J por 1 menos N vean que eso lo puedo hacer si y solo si M es diferente de 1 ok porque si N es igual a 1 1 menos 1 es 0 y yo no puedo dividir entre 0 pues el caso 1 lo tengo que destruir pero por fecha desde el planteo me dijeron la suma que M es diferente de 1 ya para N igual a 1 yo sé que esa cosa me va a dar 2 pijotas porque lo hice por otro lado pero si N bueno si N fue igual a 1 yo no puedo hacer esto pues aquí de hecho cuando eso va a ser muy importante en el siguiente capítulo de Fulier uno siempre tiene que estar haciendo estas integrales tiene que estarse fijando eso lo puedo hacer si y solo si tal cosa es diferente de tal otra para que no se haga 0 pues aquí vean hay que hacer la realidad N tiene que ser diferente de 1 para yo poder hacer eso ok entonces sigamos esto será valorado de 0 a 2 pi el T ¿verdad? entonces me quedaría aquí E a la 1 menos M 2 pi menos y lo pongo aquí E a la 0 eso me da 1 ok y la constante ahí sigue estando el 1 entre N este J se canceló con este J me queda sustentos por ahí N es entero a que vale E a la J 1 entero por 2 pi o sea 1 menos N o sea 1 menos N si N es entero 1 menos N también es entero ¿cuánto vale E a la J por 1 menos K digamos por 2 pi? 1 1 1 1 menos 1 o sea si esto es 1 1 menos 1 es 0 por lo que sea que ponga aquí no va a seguir dando 0 entonces vean que aquí si se cumple esa intuición de que las cosas se van a cancelar por verla en el sentido contrario para cualquier valor de N para cualquier valor de N que no sea 1 ok entonces eso esta interesante esto me da 2 pi J pero con solo que yo eleve esto a la N ya esa cosa va a ser bien bien pues para que vayan atando cabos cuando tengo una serie de Lorentz y tengo una función vean que si yo ya las separo todas y tengo que hacerla integral la única que me va a aportar algo, el único termino que me va a aportar algo es el que tenga 1 entre 1 menos Z0 pero como llamamos a ese coeficiente un residuo un residuo es donde va a aparecer su importancia ok entonces en el resumen vamos a tener que la integral sobre un circulo que tenga Z0 como centro de cualquier radio va a ser igual a 2 pi J si N es igual a 1 o a 0 si N es diferente de 1 ok esto también nos va a ser muy útil el último tema del curso es la transformada Z ahí vamos a necesitar esos cortados bueno en la clase de hoy la que sigue vamos a usar cualquier cantidad de veces bien vamos a aprender ahora una desigualdad que se llama la desigualdad LM ustedes en principio la deberían conocer si no la conocen vamos a repasar el concepto de los reales que es muy muy fácil de ver entonces vamos a empezar con el siguiente vamos a empezar con el siguiente vamos a asumir por ahora que tenemos una función totalmente positiva si yo integro desde A hasta B que es lo que me dice esa integral o sea que me representa la integral desde A hasta B si yo busco el punto máximo de esa función y lo multiplico por el ancho de la base vean que entonces este ancho por esta altura va a ser siempre mayor que el área bajo altura o sea como represento eso matematicamente la integral, bueno para este caso que la integral es totalmente positiva puedo poner más 5 la integral de la función de X siempre va a ser menor o igual el máximo valor de esta función que voy a llamar L multiplicado por L donde L es si esto es AB entonces L es 5 donde B no es C ¿ok? ¿entendré la lógica de esto? bien si yo ya tengo funciones que pueden variar entre positivos y negativos el tema se sigue aplicando cuando yo tengo que mostrar ya le pongo aquí un valor al momento pero es exactamente el mismo concepto la idea es que el área bajo la curva de la función siempre va a ser menor que el valor más grande que yo me encuentro en esa función en este caso como valor absoluto sería el valor más grande del valor absoluto de la función multiplicado por su base bien ¿cómo lo demostramos para los complejos? recuerda que este es el punto de partida para la definición integral una suma de los delta Z multiplicados por el valor de la función donde lo que vamos a hacer es el límite cuando el número de esos intervalos esté en el finito y cuando el tamaño del intervalo tiene que ser el intervalo más grande ok vamos a asumir que el valor absoluto de la función siempre es menor que un valor m ok entonces la suma que está ya sabemos que el valor absoluto va a ser igual al valor absoluto de toda esta suma sabemos que el valor absoluto de una suma es siempre menor que la suma de los valores absolutos debe ser menor tenemos esto para acá ok nos queda entonces el valor absoluto de un producto es el mismo que producto de los valores absolutos y si nosotros sabemos que esta función por esto que me dicen aquí siempre va a ser menor que m entonces esta suma va a ser siempre menor o igual a que una suma donde sustituyo hasta por m ok y este m es una constante lo puedo sacar de la suma y me va a quedar esta suma aquí es igual la suma de todos los delta Z la suma de... la suma de la longitud de los cuadros a la suma de 0 hoy la longitud de esa curva actualmente si yo estoy sumando todas las longitudes de cada uno de los pedacitos que conforman la curva va a llegar a la longitud entonces siendo el límite este cuando todos los deltas k relationship aproximadamente tienten a 0 haciendo cambios los multiplicos deltas esto lo que se va a convertir es en la longitud de la curva Pues el teorema MR lo que me dice es que la magnitud de una integral de contorno siempre va a ser menor o igual que el valor máximo del valor absoluto de la función multiplicado por la longitud de la curva, o sea, la longitud de esta curva, un poco extraño, pero eso nos manda al barrio en la tabla de demostraciones que vamos a hacer ahí. Vean otra vez, aquí estoy hablando de menor o igual, automáticamente estoy hablando de números reales, o sea, esto es una integral de variable compleja, pero bueno, al ser valor absoluto ya estoy pasando en el número real, y aquí estoy hablando de magnitud máxima de la función, es un número real multiplicado por la longitud de la curva, que es un número real. Estoy hablando de eso en términos reales. Recuerden que este círculo nunca lo voy a poder usar como números complejos, pero los números complejos no son ordenados. Bien, vamos a ver uno de los teoremas más importantes, que es el teorema de la integral de la chica, el teorema integral de la chica. No se va a tener como decir, es el teorema de la integral de la chica. Entonces, si yo tengo una función analítica, que tiene una derivada continua, en todos los puntos dentro y sobre una curva cerrada sin que se, entonces la integral en esa, en torno cerrado bajo es cero. Ok. Hay cualquier gente de cosas que se derivan de esto. Nada más me dice, yo tengo una función y es analítica, si yo integro en cualquier contorno, dentro de ese contorno la función es analítica. De todos los puntos allá adentro, de toda la integral será cero. ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Bueno, primero demostrémoslo. ¿Se acuerdan del teorema de Green? Eso lo vamos a muchísimo decir en esta manera. El teorema de Green me relaciona una integral en un contorno con la integral en toda el área que encierra ese contorno. ¿Ok? Es como la versión en múltiples dimensiones de que la integral de AB lo que hago es, si yo tengo, si yo tengo que la derivada de DX de F de DX es igual a este DX, entonces yo sé que la integral de AB de F de DX es igual a F de B menos F de A. O sea, yo sé que hay una relación entre esta función y esta que es derivativa o integrativa. Y yo sé, bueno, entonces cuando yo evalúe esta función en los bordes me va a estar dando lo mismo que integrar esta función en toda la trayectoria que se pide, AB. Esto es como el dual de esto pero en el índice de dimensiones. Es como asociar una función en el borde, evaluada en el borde con toda la función que cumple adentro de ese borde. ¿Ok? Pues si lo ven aquí tenemos una función U y V que serían nuestros equivalentes a F. Estoy evalando en el borde. ¿Ok? A U y V. Y en el área completa, ven aquí es doble integral en la región, encierra C. Lo que estoy evalando es derivada de esas funciones. ¿Ok? O sea, como aquí les dije las Fs. Entonces, con eso estoy haciendo esa relación. Bueno, el teorema del pifo que me dice es que se cumple toda esa función que se había viendo. Sí, de todos ustedes pasaron por evaluaciones diferenciales. Quiero decir que pasaron por superior y en superior tienen que haber visto el teorema del bien, el teorema de todos y otros momentos que usan el teorema. ¿Ok? En todo caso, si les interesa la demostración del teorema de Green está en un apéndice del proyecto. Es bonita la demostración del teorema de todos. Bien. Entonces, vamos a usar ese teorema de Green que lo podemos usar si y solo si las funciones son continuas dentro y sobre el contorno y sobre la región. ¿Ok? No sé si me están entendiendo cuando hago el contorno. Y ese contorno está encerrando una región. ¿Ok? De eso estamos hablando. Este es C y lo que está ahí dentro es R. Bien. Entonces, probemos. Yo estoy partiendo y quiero hacer esta integral en el contorno C. Esta función. ¿Ok? Partamos esta función. Tiene parte real, parte imaginaria. ¿Ok? Este de Z tiene parte real imaginaria. Multiplicamos partes reales menos partes imaginarias. Esa va a ser la parte real. La J, la energía otra vez. Las partes imaginarias reales de la imaginaria. ¿Qué más? Aquí con menos, es decir, producto. Esto ya lo he tenido de la vez pasada. ¿Ok? Vean que aquí puedo aplicar Green. Esta integral tiene exactamente la forma que me dice el teorema de Green. ¿Ok? Entonces, esta integral, aplicando Green. Esto me queda sin directo. Cuando lo tengo ahí, nada más copio lo que está allá arriba. Ya tengo la funcional en esta región aquí. ¿Ok? Esta otra hay que hacer sustitución de variables. ¿Cómo queda? Vean que si esta la función, aquí me va a quedar, vamos a ver, ¿cómo está este en rueda? No, primero necesito que multiplique a de X. ¿Ok? Y lo que va aquí lo voy a tener que derivar por Y. ¿Ok? Tengo aquí un V de Y. El que va por V de Y aquí queda derivándose por X. ¿Ok? Entonces, hagamos esas vueltas por aquí. En esta, ¿quién multiplica al de X? V. Entonces, donde allá está U, tengo que poner V. O sea, esto va a ser menos de V de Y. Y aquí al revés de U de X. Bien. El J es una constante, nada pasó. Aquí nada más apliqué el teorema de Green directamente. Estamos diciendo la función es analítica dentro y sobre el contorno. ¿Cómo descubro yo si no funciona esa analítica? Si se cumple ¿qué? Las funciones de Pochie Rima. ¿Ok? Las funciones de Pochie Rima, aunque me dicen que la derivada de U respecto a X es exactamente igual de V respecto a X. O sea, la parte imaginaria respecto a X es igual a menos la parte real respecto a Y. ¿Ok? Si V respecto a X es igual a menos U respecto a Y. ¿Ven que me va a quedar? Entonces, esto se convierte a más y esto es exactamente igual a eso y eso es 0. La segunda parte, U respecto a X es exactamente igual a V respecto a Y. Entonces, esto es exactamente igual a esto. ¿Ok? Se hace 0. Pues así demostramos el teorema de la integral de Pochie Rima. O sea, si yo integro los ojos de un contorno donde la función es analítica dentro de ese contorno, sobre el contorno, entonces la integral va a 0. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Ah bueno, antes de ver las consecuencias. Todo esto lo hicimos derivando a partir del teorema de Green. El teorema de Green aplica si las funciones continuas dentro y sobre el contorno. Este señor Fursal lo que hizo fue demostrar que uno puede incluso quitarle esa condición de continuidad y siempre se sigue cumpliendo. ¿Ok? La función es analítica, pero no continua, pero no importa. Y todo caso, con la continuidad de la derivada, que si eso no se cumple, se sigue cumpliendo el teorema de la integral. O sea, basta con que la función sea analítica para que lo integra en un contorno de 0. Teorema de la integral de Pochie Rima. Eso lo vamos a estar preguntando cada rato. Primera consecuencia de este teorismo. Hay independencia trayectórica. ¿Cuándo yo tengo la teorema de la derivada de Pochie Rima? Pero esta cosa se cumple. ¿Cómo vemos eso? Tengamos aquí un contorno cerrado y sabemos que dentro y sobre este contorno la función es analítica. Yo quiero saber cuál es la integral desde A hasta B, independientemente de qué camino nos coge. Si yo sé que la integral de toda esta vuelta me da 0, quiere decir que la integral desde A hasta B tiene que valer exactamente lo mismo que desde B hasta A, pero negado. ¿Verdad? ¿Encuentran la lógica? Si hacía esta función, esa analítica dentro y sobre C, yo puedo expresar esta misma integral como primero y me posee uno hasta B, más vean que estas ya no son cerradas. Este es un integral cerrado, pero este ya no. Yo nada más estoy llegando hasta B. Y en C2 me devuelvo. Entonces, sé que estas dos cosas me tienen que dar 0. La única forma de que eso me dé 0 es, bueno, aquí otro camisito de variable muy simple. Hace rato se los comenté. Si yo integro desde B hasta A por este camino, ¿cuánto es la integral desde A hasta B? Se ve igual a menos, digamos, digamos que al sentido contrario de C2 y menos C2, sería una nada más en la ecuación contraria. Entonces, sabemos que esto menos la integral de menos C2 va a ser igual a 0 y yo puedo pasar esto al otro lado de la ecuación. Tienen que dar la integral. Yéndome por C1, o yéndome por menos C2, tiene que ser esa parte igual. Ok. En el problema entregar el coche y me asegura que debería ser trayectoria. En la clase pasada vimos un ejemplo ahí con una, pues, moverme primero horizontal y después vertical y haría que esa explosión de diferenciales o de diferenciales y que la variable vale tanto para representar y verificar otra cosa. Esa función era analítica. Entonces, yo sé que daba igual si yo me iba por ahí o por cualquier otro lado. Por eso uno puede integrarla y hacer evaluar y el estímulo. Estaba aplicando eso. No se puede aplicar eso. Entonces, hay que evaluar esas cosas. Bien. Una consecuencia muy interesante de esto es que pasa si tengo un polvo ahí todo atravesado en alguna parte. Yo quiero integrar algo aquí. Yo tengo un polvo ahí adentro. La integral, yo no puedo decir que es 0. El teorema integral, el teorema de la integral del chip dice que la integral es 0, sí, sólo sí, la función es analítica dentro y sobre el contorno. Pues, si yo tengo un polvo ahí metido, ¿qué hago? Entonces, otra de las ocurrencias de este señor cochino, que es una genialidad, y es que esto nos va a estar pasando durante todo el curso. De hecho, el control se trata de manejar esos polvos que están atravesados. La ocurrencia fue esta. Yo tengo aquí el polvo atravesado y tengo mi contorno que lo rodea. Pero lo que voy a hacer es, voy a hacer un huequito. No de este A', este B', a que coincidan y lo mismo que coincida esta trayectoria. Ok. Si nosotros nos olvidamos de este polvo y nada más vemos esta apertura, sobre este pedacito de aquí todo sí es analítico. Y sólo sobre ese punto me ha aportado lo que no es analítico. Entonces, si esto es analítico, B es igual a B' y A es igual a B', tenemos independencia de trayectoria, lo que acabamos de ver. Entonces, la integrada de A a B es lo mismo que menos la integrada de prima a prima. Bueno, en todo plazo. El valor de una integrada aquí más el valor de una integrada aquí, en los sentidos contrarios, va a dar un cero. Ok. Entonces, vamos a evaluar qué consecuencias tiene eso. ¿Entienden esa deformación de trayectoria? Es como, es decir, evadir. Ah, bueno, vean que con esta trayectoria que acabo de pintar aquí, así toda esta completa, dentro y sobre la trayectoria, esto sí es analítico. O sea, la trayectoria sin el hueco tiene un polvo adentro. Pero haciendo esta evasión, ya no tiene ningún polvo adentro. Si yo he evado la trayectoria así, ¿cuánto me tiene que dar la integral en esta nueva trayectoria? Cero, ¿verdad? Ok. Entonces, en esa da cero. Entonces, ¿cómo voy a averiguar? A mí no me interesa la integral en esta trayectoria. Yo quiero ver cuál es la integral en C, nada más. No en esta cosa toda torcida. Pero puedo jugar para encontrar cuál es la integral con el teorema de Cuchillo. Y como les digo, este, la integral de B a A y la integral de A' a B' van a ser iguales cuando yo hago esos puntos converger, que estén infinitesimalmente cerca de sí. Entonces, van nada más en sentido contrario y se van a cancelar. En esta trayectoria completa, yo sé que se cumple el teorema de la Cuchillo. O sea, la integral en toda esa trayectoria tiene que darme cero. La integral en toda esa trayectoria está formada por cuatro pedazos. Primero, la integral que me interesa es la integral en C. Que vean que cuando ya a prima y ya estén prácticamente pegadas, ya es C completo. O sea, ese es la integral en C. Más el pedazo de A' a B', más el pedazo en este sentido que va a llamar menos B. ¿Ok? Para que B sea en el sentido positivo. Entonces, va a llamar menos B solo para que esté en el sentido negativo. Más el pedacito de B a A. Entonces, tenemos cuatro pedazos. Les acabo de decir que este y este tienen que cancelarse. Porque son exactamente idénticos, pero en el sentido contrario. Entonces, esto se va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Entonces, que la integral en C va a ser igual, paso esto al otro lado, va a quedar a menos integral en menos B, que es lo mismo que la integral en D. ¿Ok? Al cabo, las ven ahí. Otra vez. Esta integral va a ser igual a la integral en menos esa integral, que es la integral de AB. Eso se van a desaparecer. Integral en menos D es lo mismo que la integral de D. O sea, la integral en C va a ser exactamente igual a la integral en D. ¿Quién era D? Ese es el circulito. O sea, yo puedo integrar aquí un contorno rarísimo, o puedo integrar en un círculo que rodea a Z0, y me va a dar exactamente lo mismo. Un poco extraño, ¿no? O sea, da igual si yo aquí integro una estrella en un polígono rarísimo, o en un triángulo. Da igual. Da igual que si yo integro en un círculo. Y yo ya averigüé cómo calcular esas centrales en un círculo. Si era un polo simple, me da 2PJ. Si era un polo, el metro roto está 0. Por eso es lo que yo les decía en la primera clase de integración compleja es más simple. Lo da 2PJ o da 0. Y ya está. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que saber cómo sale 2PJ del 0. Pero en principio ahí tenemos toda la parte bonita de la integración compleja. ¿Ok? Consecuencia de esto que acabamos de ver. El valor de la integral de contorno alrededor de un polo es independiente de la trayectoria de integración. ¿Ok? O sea, da igual si es una cosa rara o si es un círculo. Y del círculo ya la está calculando. ¿Ok? Bien. Un ejemplo. Evaluemos cuánto vale esta integral alrededor de cualquier contorno que incluya Z igual a 2 más J. ¿Ok? Z igual a 2 más J. Este es un polo del que oro. 2. Ahí está el polo y cualquier contorno que se nos ocurra hacer puede ser una cosa así. Puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, etc. Yo quiero encontrar cuáles son valores integrales en cualquiera de esos contornos. ¿Ok? Con esta reducción que acabamos de hacer, y haciendo el cambio de variable que está ahí abriendo, que es la base izquierda y no. Nosotros ya sabemos que la integral de 1 entre Z menos Z para 0 alrededor de un círculo, ¿cuál es? 2 pijotas. 2 pijotas. Entonces esa integral da 2 pijotas. De hecho. Cuidado con esta transparencia de la solución, 2 pijotas y ya. No hay mucho que hacer. ¿Ok? Entonces como ahí teníamos un 1, así es 2 pijotas. Si ahora tenemos un polo de orden 2, va a ser 0. No importa del contorno de integración que se nos dé. Para lo único que importa el contorno de integración es lo siguiente. Si yo les digo que necesito el valor de la integral cerrada en un contorno C de 1 entre Z menos 3 de Z. Y yo les digo que C es magnitud de Z menos 1 menos 1. ¿Cuánto vale esa integración de pijotas? ¿Cuánto? ¿Dónde está el polo? 3. ¿Cuál es el contorno de integración? Un círculo centrado en un número de que radio. Exacto. Es un círculo centrado en menos 1, radio 1. Ok. ¿Sobre ese contorno es la función analítica o no? Totalmente analítica. El polo está totalmente por otro lado. Entonces ¿cuánto da la integral? 0. El teorema de la integral de Pochin me dice que es 0. Ok. ¿Ese dos pijotas aparece si, solo si el polo está aquí adentro? Ok. ¿Cómo claro es que no es eso? Una es algo de que ah mira es polo en un número de dos pijotas. No, no, no. Para eso sirve el contorno. Para ver si lo estoy incluyendo o no. Si lo incluyo es dos pijotas. Si no, entonces no. Es 0. Entonces toda la ciencia de integración compleja es el dibujito de contorno a ver si incluye o no los polos. ¿Cuáles polos incluye? ¿Cuáles polos incluye? ¿Quién? ¿Cuáles de dos? O sea, bien en el caso de que sea en más de dos polos. ¿Qué hacemos? Diga, aplicamos lo mismo pero torcemos el contorno más. Voy a buscar un contorno que sea analítico dentro y sobre ese contorno toda la función. ¿Está bien? Estoy aplicando todos los polos. Y al aplicarme todos los polos me ha quedado la integral del C. Yo sé que la integral sobre el contorno que define esta área va a ser 0. Entonces, dentro y sobre ese contorno, o sea, este punto no es raro en otras cuestiones. Dentro y sobre ese contorno la función es analítica. Si la función es analítica, la integral del C me dice que eso va a ser 0. ¿Y qué es la integral de ese contorno? Pues era la integral en C, que es la que ando buscando, más la integral en este pedacillo, más la integral aquí, más este pedacillo, más aquí, más este pedacillo, etc. Igual que antes, todas estas sumas se van a cancelar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la integral de un contorno va a ser igual a la suma de las integrales en cada uno de los polos. O sea, la integral del contorno grandote es igual a la integral del contorno de los integrados que nos rodean a cada polo por separado. ¿Ok? Y cada integral de estas ya sabemos cómo se calcula. ¿Sí, señor? Entonces, ¿qué empieza a poder encontrar un contorno que define esa área? Exacto. Usted siempre puede definir un contorno que haga todos los quiebres que tenga que hacer para esquivar todos los polos. Eso es lo bonito. Entonces, sobre ese contorno usted sabe que la integral es 0. Pero ese no es el contorno que usted busca. Usted busca el contorno que sí incluye los polos. Entonces, lo que nos está permitiendo esta esquivación de polos es que sabiendo que en estos pedacillos las integrales se van a cancelar con los aportes de cuando voy a la izquierda, cuando voy a la derecha, por arriba o abajo, por encima de la dirección. Y cuando viene a este lado, puede haber igual a la integral cuando viene a este lado. Y eso se va a cancelar. Entonces, la integral total va a ser la suma de las integrales en cada uno de estos pedacitos. De uno, de dos, de tres, de todos los polos tenemos. Entonces, cada uno de esos polos va a tener su orden. Ok. Entonces, ahí yo voy a saber si cada uno me va a aportar los pi, u, 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 u. ¿Dónde está? Hay un polo en uno y el otro en el otro. Entonces, ahí tenemos polos. Queremos una trayectoria que contenga a otras singularidades, pues cualquier cosa así. Y la otra que contenga a esta singularidad, pues lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La que pinté ahí de negro solo va a aportar un polo. Y la otra van a aportar los dos polos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, partamos esa función en la acción espacial, perdón. Entonces, bueno, ahí está, partamos aquí, si vos querés recordar cómo se hiciera eso. F de Z. F de Z. Recuerden que en la acción espacial lo puedo hacer sí y solo sí. El orden del numerador es menor que el orden del numerador. Ok. Ok. Y uno es menor que dos. Z por Z va a quedar dos. Por lo tanto, puedo hacer esto. Bien. ¿A quién es igual a A? Es igual a multiplicar esto por acá. Me queda Z entre Z más J. Y me quedo en Z igual a 1. Ok. Y hago esta típica factorización que multiplico por el cuadrado arriba y abajo. Esto me va a quedar dos. Y uno es menor que más uno es dos. Y uno es menor. Es A de Z más J. B sería... Multiplico por Z más J. ... Vamos a multiplicar o Z más cota. Aquí está el casero. Entonces aplicando eso, aquí me queda este medio, si ese es un medio que está por arriba, el A es 1 menos j entre Z menos 1, y el B sería 1 más j entre Z más j. Ok. Aquí lo que hice fue fracciones parciales para que me quede muy claro quién aporta qué. Ok. Bien. Entonces, la integral va a ser igual a un medio, es una que me aporta la que puedo sacar, que sea la integral de este polo más la integral de este otro polo. Siempre estas dos, entonces, exactamente el mismo. Bien. Si yo estoy en el contorno... Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto me aporta esta integral? Depende. Si este contorno incluye al 1, va a ser 2 pijotas. Si lo excluye, va a ser 0. Y lo mismo esto. Si este contorno lo excluye al menos j, esta cosa va a valer 2 pijotas y si no va a valer 0. Eso es todo. Entonces, veamos. Si se encierra ambos polos... Si se encierra ambos polos, me va a quedar que esto es 2 pijota por 1 menos j, más 2 pijota por 1 más j. Ok. Vamos a sacar el 2 pijota. ¿Y cuánto es 1 menos j, más 1 más j? 2 pijotas. Ok. Entonces, el 2 se cancela aquí, y toda la función no va a valer 2 pijotas. Este término de aquí es el problema de los polos, que no lo sé. Ok. Pero, ¿ahí de 2 pijotas por...? Es cierto, de aquí. Por... Es que no se encierra el destino. Eso es porque tenía el polo, ¿eh? Sí, en este caso tenía los 2 polos, adentro. Vean que en el caso en el que solo encierra menos j, pues ¿qué va a pasar? En el caso que solo encierra menos j, este aporta 0. Entonces, esto se equina. Y lo único que me queda es 1 más j por 2 pijotas. Bueno, tiene 2. Y eso se equina, entonces... Entonces, pijotas 0.8 por 1 más j, este 0 se cancela con eso. El j lo puedo meter para la mujer más libre. Entonces, j por j es menos 1, j por 1, j. Entonces, es el grupo de cualquier. O sea, es un tipo de reflexión. Entonces, vean que depende de qué contorno es coja. Y a la fin de cuentas, no es nada muy complicado. Eso es lo que iba a pasar. Bien. Tiene una parte que es un poco pesada, pero la demostración que viene aquí. Espero que la entiendan. No lo entiendan aquí, que le den interacción para la casa. Yo se aclaro en muchos detalles de todo lo que hemos visto. Es la fórmula de la integral de Cochino. Y eso me dice lo siguiente. Asumamos que yo tengo una función que es analítica dentro del sobre C. Entonces, esa función no tiene polo sobre C. Pero yo le estoy forzando, por decirlo así, le integrando un polo a propósito. Sobre Z sub 0. ¿Ok? Tengo una función muy bien cortada, pero claro, la divido entre Z menos Z sub 0. Y este control no encierra Z sub 0. ¿Ok? Entonces, este teorema del integral de Cochino lo que me dice es que el resultado de esto va a ser 2PJ, y 2PJ que veníamos hablando, multiplicado por el valor de la función evaluada en Z sub 0. O sea, el polo ese que le estoy metiendo a la fuerza lo que va a hacer es como sacarle el valor de la función en ese polo. Eso es un poco extraño. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Otra forma de expresarlo es que el valor de la función en Z sub 0 es igual al integral de esa función evaluada en un polo. Entre Z menos Z sub 0, un 3PJ. Eso también nos va a ser muy bien transformada en C. ¿Estamos claros? Bueno, así como por definición se acepta por dogma, pero como a mí no me gusta aceptar las cosas por dogma vamos a demostrar de dónde sale. Eso es lo que no es nada... No es nada como un pastel. Ok. Vamos a partir del hecho aquí es muy simple que F de Z es igual a F de Z y le sumo 0. O sea, le sumo 0, ¿cómo le sumo 0? F de Z es 0 menos F de Z es 0. ¿Ok? Entonces, la integral de F de Z entre Z menos Z es 0 va a ser igual a F de Z es 0 entre esta cosa, por sacar el F de Z es 0 que es una constante y me voy a hacer integral. esta ya la conocemos, esta ya la vimos. O sea, esta es lo que nos estamos haciendo. Esta cosa va a valer dos fijotas. ¿Ok? F de 0 es dos fijotas. Muy bonito, pero no queda este otro término. F de Z menos F de Z es 0 entre Z menos Z es 0. ¿Ven que esto se parece mucho como a la... a la derivada? Entonces, no falta el límite. Si es que el límite de Z tiende a Z es 0 y ya tenemos la derivada. Si cierra ese límite entonces me queda la integral de la derivada y me queda la misma función. Tengo un contorno que empieza donde termina. Por eso la hago la función que al final se puede hacer 0 y ahí llego. Pero bueno, los matemáticos no les gustan esas demostraciones tan extrañas porque no creo que sea válido. Cuesta 5 minutos, parece. Entonces, hay que ver qué hacemos con esto. Esto es lo que nos ha hecho el comunicador. Ok. Entonces, este pedazo sabemos es 2 pi j entonces me va a quedar que P de Z va a ser de 5 P de Z a 0 más 2 pi j más lo que sea que resulte de esa integral. Ok. Nosotros sabemos porque es de ahí parte del teorema este del teorema este de la fórmula de la fórmula este parte de que la función es analítica dentro y sobre el control. Por lo tanto es analítica sobre Z a 0. Si la función es analítica sobre Z a 0 es continuo exactamente lo vimos. Si algo es analítico significa que es continuo. Bien. Entonces ¿qué significa que es continuo? Que el límite cuando Z a 0 es la función puede sacar un pígado la función a un punto hasta que estoy haciendo el límite. Bien. Entonces yo puedo acercar F a Z a 0 cuando me dé la gana. O sea, sabemos por toda la historia que acabamos de hacer que hay independencia de trayectoria. Suponía de un paciente. O sea, esta integral en el contorno C va a ser exactamente igual o sea, si yo tengo ahí cualquier contorno C sobre esta función rara que está ahí esta función es analítica si no me voy a poner el problema solo este me estaba en el problema es un punto ahí en el tracero cualquiera que sea el contorno yo sé que esa integral va a ser igual en un círculo que yo haga ahí de cualquier radio con la de la gana. voy a hacer que ese radio con la de la gana sea infinitesimalmente pequeño un épsilon ¿ok? Y si ese es un radio infinitesimalmente pequeño entonces esta función se va a acercar a esa otra y el denominador también o sea, el F de Z no se va a acercar al otro bueno, y estas cosas van a estar realizadas ¿verdad? O sea, va a existir un épsilon real positivo más bien para cualquier épsilon real positivo que no me dé la gana de tomar va a existir un delta tal que todos los puntos aquí Z más cercanos de ese delta de Z a cero van a implicar que esta función sea menor que Epsilon ¿ok? Esto lo vimos cuando vimos límites de hecho es exactamente la misma pregunta de límites ¿ok? De hecho aquí estoy haciendo uso de la definición de límites Entonces voy a elegir un circulito de esa torre chibisquitilla que está ahí el otro va a llamar D Entonces voy a tomar que delta va a ser esta Z menos Z a cero entonces se va a cumplir siempre esto ¿ok? Se va a cumplir que siempre la magnitud de F menos F de Z a cero entre Z a cero esta cosa va a ser siempre menor que delta y por fuerza el otro no me sé que aparece allá toda esta magnitud va a ser menor que el otro el delta va a ser siempre menor que el delta es siempre ¿cómo es? para que esto sea menor este delta lo tengo que elegir porque mayor para que cuando ya me de si esta cosa no este R tiene que ser menor que el D el circulito el circulito que estoy eligiendo va a tener que tener un radio que es menor que el D si el R es menor esta división va a ser mayor ¿ok? ¿para qué estoy haciendo todo eso? para poder aplicar la norma ML ¿ok? ¿cuál es la longitud de un círculo? o sea el perímetro de un círculo los pierde ok entonces lo conozco si yo estoy diciendo este número siempre va a ser menor que esta cosa automáticamente yo ya tengo las dos cosas que me dicen la norma eso tiene que cumplirse para todo esto ok entonces la desigualdad de ML me dice que la magnitud de una integral va a ser en este caso por independencia de trayectoria yo sé que no importa aquí el C yo nada más voy a escoger un círculo tal ese que está ahí D que tiene un radio R y por la norma de ML yo sé que cuando esta función que está aquí va a ser siempre menor que y y y y y la longitud de círculo que 2pi R estas dos cosas se cancelan y dicen que es 2pi y si esto tiene que valer o sea si el valor de la integral siempre va a ser menor que 2pi y yo puedo escoger cualquier y cual es el único valor de la integral que satisface para todos los éximos positivos que me la gana coger cual es el único valor que esta integral puede tomar para que eso se cumpla así cual es el menor valor que puede tomar un valor absoluto esto lo que está demostrando es que esta integral tiene que valer cero si yo escojo aquí un épsilon diferencial esto siempre se tiene que cumplir no importa cual éxito lo que escoja se tiene que cumplir para todos los éximos bien entonces con eso lo que demostramos es que esta integral la cero que con ese otro concepto extraño que me dice esta cosa cuando z tiene la reta pero se convierte en la reta en la reta me gusta más esa otra porque se entiende como mejor esta es la reta ok un caso un poquillo más estrambótico nosotros sabemos que la primera derivada de una función está definida como la función en este mismo punto más una de z menos la de z menos otra forma de escribir derivados ok nosotros podemos tomar la fórmula integral de cochin para representar esos valores de ahí arriba cuál fórmula integral de cochin vamos a ver esto yo sé que la función evaluada en un punto es 1 entre 2 pijota por la función y evaluada en z entre z menos z z ok entonces vamos a hacer eso en esta medita derivada entonces solo viendo esta expresión de aquí como hacemos como usamos la la integral de cochin es la integral en un contorno de 1 entre 2 pijota este delta z que está aquí es este mismo no ha pasado nada f de z 0 más delta z es igual a la integral entre z entre z menos donde quiero evaluar la función ok para este caso es exactamente la forma que vimos antes f z 0 entre z menos z ok tengo las integrales en el mismo contorno así que las puedo meter en una sola cosa y saco multiplicar todo ese desastre que se llamó aquí yo voy a llegar a esta forma ok f de z entre z menos z 0 más z por z más z 0 vean que yo voy a estar haciendo este delta z tendiendo a 0 ok o sea derivados igual a delta z tiende a 0 a esto si yo hago tender el delta z a 0 de esto a que aparenta tender eso perdón si esta cosa se está haciendo 0 queda z menos z a 0 por z menos z sepa menos z a 0 al cuadrado eso parece pues resulta que como esto está en un denominador eso no se puede asumir así nomás bueno no solo está en un denominador sino que está dentro de la integral es que eso es medio delicado entonces hay que hacer toda una demostración muy parecida no voy a entrar en detalle sobre la verdad para los que les interesa o sea yo no puedo no puedo decir así nomás que este límite es igual a esto tengo para estar seguro de eso que hacer la función original de la que estoy partiendo menos este término ver si eso converge a 0 si eso converge a 0 de verdad es y toda la la demostración que viene ahora es una lo que era así también de igualdad de m entonces empezar a ver mi contorno es ese y mi Z0 es este y yo asumo que este punto más cercano del contorno es tanto y que se asumo que en delta Z está pues empezar así a hacer juegos para llegar a la ecuación y m y demostrar que sí que efectivamente cuando yo haga entender al delta Z0 esa diferencia se hace 0 y por tanto esta es la parte importante la primera derivada Z0 la obtengo con esta fórmula de teclante Cochi donde aquí tengo un orden 2 entonces interesante la derivada en un punto es igual a la integral de esa función cuando la debimos hay una cosa pero hay una relación entre integración y derivación que no existían los reales de hecho la segunda derivada se puede obtener un parecido aquí no va a aparecer 2 aquí no va a aparecer 2 y en general la fórmula integral de Cochi nos dice es la enésima derivada de una función evaluada de Z0 es igual a m factorial entre 2 pi j por esta integral en el contorno de la función dividida por un polo de orden mínimo azul que el orden del polo es uno más que el número de veces que yo digo esta fórmula trajo en el mundo de los complejos un fenómeno muy interesante y es que si una función es analítica prácticamente va a ser derivado infinitas veces porque yo me puedo mover hacia los dos lados cuando yo voy integrando hacia un lado voy derivando hacia el otro como si un polo nada más de enésima orden y llego a la de enésima derivada como esta función es analítica ya la puedo integrar cuando a veces me dé la gana y al integrarla cuando a veces me dé la gana estoy derivando cuando a veces me dé la gana en números reales ustedes pueden tener una función que se puede derivar un par de veces hasta que llegue a un punto donde ya no es más derivable ¿verdad? pueden partir al revés pueden partir de esta función que ya no es derivable ahí pues ustedes la pueden integrar en la integral ya llegan a una función que es suavecita que es derivable a esta pero ya esta no la pueden integrar en complejos nunca ocurre eso si parten de una función no es derivable y la integran lo que les va a dar más anual pues algo es derivable y serigable en estos textos bien en libros como el José de Churchill lo hace pero de verdad le compleja el tema de series a veces se ve después de ver esta fórmula integral de Cochino porque hay unas técnicas para calcular los coeficientes de series muy parecido a Taylor que se basa en eso recuerdan que en Taylor uno tiene que obtener la anésima de B para obtener cada término entonces teniendo esto uno puede llegar a Taylor como integrales también la serie es de Lore y que están desde otro lado eso es para pues si están revisando otra literatura sobre el tema que entiendan porque se vea hay libros de los dos métricos ver series primero después esto o ver esto después terceras preguntas con la fórmula integral de Cochino entonces vamos resumiendo el teorema de Cochino el teorema de la integral de Cochino que me dice es que la integral es un contorno cerrado de una función que se analítica dentro y sobre ese contorno cerro eso es lo que me dice ese teorema ¿qué implica ese teorema? que tengo dependencia trayectoria en varios sentidos uno que si yo voy en un punto a o a b me da igual por donde me vaya yo si la función es analítica me da el mismo valor y en el otro sentido es que si yo estoy rodeando un polo da igual por qué trayectoria yo voy a hacer polo llegamos a la fórmula integral de Cochino que lo que me relaciona es derivadas con integrales o sea la derivada en un punto de una función es igual a la integral de esa función pero donde yo lo estoy forzando es un polo de nésimo de nésimo por dentro ¿ok? ok ¿de qué nos sirve eso? queremos calcular el valor de contorno de esta misma función la misma que teníamos hace un rato ¿ok? si la trayectoria de integración tiene ambas inundalidades bueno ya no me acuerdo que era la función 15 pero sabemos que esa integral de un contorno va a ser la suma de la integral de un contorno de uno más la suma de la integral de un contorno de dos aquí hicimos la descomposición en fracciones parciales si aplicamos la fórmula integral de Cochino es innecesaria es cuestión de darle vuelta a cómo representamos las cosas la integral en el contorno de uno digamos que de uno es el que contiene a Z1 ¿ok? solo esto es el que contiene a los dos va a ser a la que solo contiene a uno y a la que solo contiene a dos ¿ok? ya está la uno va a ser facilísimo yo lo que quiero yo lo que quiero es representar esto de una forma tal que me quede en el numerador una función analítica aquí en este en este circuito que contiene a uno y dejar abajo el polo ¿qué es el polo ahí? Z menos uno pues vean que esto es lo mismo que Z entre Z más J entre Z menos uno esta función que está aquí es analítica dentro y sobre de uno ¿y qué nos dice la fórmula integral de Cauchy? que esta integral va a ser igual a esta cosa que va a dar uno multiplicado por dos por J ¿ok? vemos la fórmula otra vez bueno aquí está en el décimo orden pero si no derivo o sea si N es cero eso va a ser igual a la cantidad de cero que es uno bueno uno es dos por J por la integral de esa función Z menos Z es cero por la una en este caso lo que estamos teniendo es más bien este lado vas a modificar esto para allá y el cuidado funciona ahora en Z es cero ¿verdad? entonces la función N1 va a ser dos pi J por lo que está aquí en el numerador por dos Z a uno uno por uno más J y vamos a ir pi por uno más J la integral de un D2 es exactamente la misma historia pero ahora el que dejo es el otro polo la dejo es el tano J y todo aquí lo pasa en el numerador y entonces ¿qué pasa? va a ser dos pi J por el numerador evaluado donde tenga el polo que es el uno J ¿ok? en el J en el J en el J en el T1 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 y la integral total va a ser igual a la que nos dio un D1 más esta que sería pi por uno más J menos uno más J que lo más J esto ya lo acabamos de calcular por el camino a las acciones espaciales ¿cuál camino prefieren? esto es mucho más simple bien vamos a teoremar el residuo tenemos una función analítica excepto un número de singularidades ¿ok? entonces ok la función en el contorno la ya lo hemos visto varias veces la usamos como la suma de las funciones porque cada contorno ve nada más un polo o sea nos simplificamos la dieta aquí viene toda la importancia de las series del óleo vamos a tomar digamos la función solo aquí en D1 ¿ok? nosotros sabemos que sobre el D1 yo tengo una expansión serie de errores ¿ok? esa expansión en serie de errores sobre este polo D1 en concreto M es el orden del polo entonces aquí tengo los termos en el terminador que se acaban y el termo sigue sobre una parte de P1 ¿ok? cuando yo haga la integral aquí sobre un círculo que no tenga Z sub I ¿cuánto me va a dar la integral de este polo de orden M? ¿cierto? ¿cuál es el segundo ejemplo que vimos? si los polos de orden 1 la 2 fijota si es de cualquier orden que no sea 1 la 0 ¿ok? entonces la integral de esto me va a dar 0 la de esto me va a dar 0 eso me va a dar 0 todo me va a dar 0 solo este me va a dar 0 eso me va a dar 2 fijota multiplicado por quién? por el asum menos 1 ¿ok? entonces ¿en qué consiste esto del teorema del residuo? que la integral va a ser igual a 2 fijota multiplicado por la suma de todos los residuos del K por ¿ok? otra vez vamos por partes la integral en un contorno digamos este grandote va a ser igual a la suma de los contornos sobre cada uno de los polos ¿ok? ¿y cuál es la integral de cada uno de estos polos? va a ser 2 fijota multiplicado por el residuo de este polo más 2 fijota multiplicado por el residuo de este polo más todos los otros polos que hay ¿por qué? porque si ustedes agarran en este punto hacia el desarrollo del orden todas las integrales se agarran hacia 0 excepto la que tiene el residuo ¿ok? por eso esta aporta 2 fijota por la suma menos uno es como mismo 2 fijota por la suma menos uno de bien entonces ahí tenemos esta historia que se acaba de contar si yo integro toda esa serie del orden me voy a dar la suma de las integrales y todas se van a hacer 0 excepto el residuo entonces la integral en el contorno va a ser 2 fijota por la suma de todos los residuos ¿ok? entonces queremos llevarlo a la hora de la integral en un punto no sé tal que sea un medio o sea sea un círculo en un círculo de radio en un círculo de radio en un círculo de radio ok aquí es donde debería aplicar residuos para aplicar residuos ok entonces están aquí los poros 0 en un círculo y en un círculo en un círculo ok sigamos la radiatoria 1 sería esta la radiatoria 1 y la otra sería la radiatoria la radiatoria 1 ¿estamos? entonces en la radiatoria 1 sólo incluyo a este polo en círculo en un círculo por lo tanto basta con calcular un círculo y círculo y ya ese círculo es un círculo en un círculo pero la radiatoria 2 tengo que calcular el círculo el círculo es un círculo sumarlo y significarlo por círculo vamos a calcular un círculo el círculo pero la función me multiplico por el polo donde estoy bueno por el término que se refiere cuando se pueda hacer eso si z se va con z por círculo por círculo por círculo entonces el residuo en z0 es 1 y el residuo en z-1 igual a entonces z tendrá por círculo por círculo z-1 estos dos se cancelan y queda uno entre z si hay que hacer z-1 me da más ok entonces cuando estoy en z1 el resultado va a ser 2pi j por 1 ok pero si quiero el resultado en c2 va a ser 2pi j por 1 menos 1 o sea dio 0 ok me ha quedado 0 eso no quiere decir que sea analítica o sea si una función es analítica yo integro un contorno eso va a dar 0 pero que dé 0 no quiere decir que sea analítica ok no es mi es una de las zonas si es analítica da 0 pero si es 0 no necesariamente y ya está preguntas la demostración esa que me desalte les recomiendo que se sienten con paciencia la cima no la doy aquí porque me van a ver raro ya las cosas ¿correcto? si señor esa digamos se significa por el residuo porque la forma que tiene es diferente la forma que tiene que es 1 0 a la n vamos a ver vamos a ver vamos a ver de cosas diferentes este es el diagrama del residuo lo que acabamos lo que el z sub 0 y esto es la fórmula integral de Cochín no se que se me usa esta esta esa es la fórmula integral de Cochín esta es una manera de calcular integrales ok que verán que si tenemos que calcular la integral ya tenemos un término cuadrado lo que hacemos es irnos al revés agarramos la función que esta arriba y la derivo cuando que se necesite y el sentido al revés ok con todas maneras con ellos a todas maneras con ellos a todas maneras tienen prácticamente tres caminos para eso una operación espaciales hacerlo por la fórmula que está de Cochín o hacerlo por el problema del residuo ¿más preguntas? Jorge, podría explicar lo que ella dice que si se ha dado 0 no era el líquido si es este caso último del ejemplo que nos dio aquí sobre C o sea vean que es este círculo dentro de C esta función que es en todos los puntos analíticos tengo dos puntos donde no lo ves y aún así el tejado no es 0 ok o sea que yo haga una integral y me dé 0 no quiere decir que la función sea analítica dentro y sobre el contorno de integración pero lo contrario si es cierto o sea si yo tengo una función que es analítica dentro del sol si yo integro me va a hacer el problema de integración ok o sea si es analítica por fuerza va a hacer 0 pero si es 0 no quiere decir que sea analítica ¿verdad? que no es analítica ¿verdad? que no es analítica si exacto no es analítica o sea es analítica en todos los puntos o sea o sea en dos pero ya eso viola la ¿qué? la premisa del problema de Cuchillo ¿verdad? 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 pues vamos entonces